Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre el síndrome metabólico, que es la conjunción de varias enfermedades o factores de riesgo de un mismo individuo, que puede ser enfermedades cardiovasculares o diabetes, entre otros, que está en mi libro Homeopatía, materia médica siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y haga sus consultas por internet online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre, y escríbame a mi correo hcoral arroba hotmail punto com e indíqueme el video que vio para enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos en Cali o Guayaquil para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. Y el celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 2-88-21-30. Y el celular 099-7243-641. Y hablándole del síndrome metabólico. Esta es una enfermedad que se presenta con el aumento de factores bioquímicos o fisiológicos que aumentan el riesgo de sufrir esta enfermedad cardiovascular o una diabetes 2. Ya que el exceso de grasa en el abdomen puede resumir, digamos, la resistencia de insulina. Este síndrome, por tanto, es consecuencia de los malos hábitos de la vida. Por ejemplo, el consumo de bebidas gaseosas o azucaradas. Y el exceso de carbohidratos simples o muchas grasas. Su fisiopatología es extremadamente compleja y solo ha sido deducida, digamos, una parte o delucidada en una parte de la mayoría de los pacientes que tienen una edad considerablemente mayor, que son obesos, sedentarios y tienen cierto grado de resistencia a la insulina. Y hay unos signos y síntomas del síndrome metabólico, que es por elevación del colesterol, aumento en la presión sanguínea, digamos, por coagulación sanguínea, por sobrepeso, por embolia cerebral, enfermedades del corazón, por diabetes, por misiones frecuentes, visión borrosa y fatiga. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 225 países del mundo que nos siguen, Los medicamentos homeopáticos más utilizados de la homeopatía para el síndrome metabólico son Y hay unas fórmulas y medicamentos complementarios que individualmente lo permiten. requerir muchos pacientes con síndrome metabólico, que puede ser el primero que todo, la fórmula enfermedades autoinmunes, la fórmula enfermedad cardiovascular K, la fórmula diabetes K, la fórmula accidentes cardiovasculares K, la fórmula sobrepeso, la fórmula colesterol, la fórmula hipertensión arterial, la fórmula triglicéridos K, la fórmula obesidad y la fórmula dislipidemia K y los 21 antimiasmáticos, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad del país en que usted se encuentre. Y para mandarle los medicamentos homeopáticos a su casa, comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico y no se olvide de apuntarme ahí todos sus síntomas, todo lo que usted siente. Y si tiene, también me envía pues una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir las células madre, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre adultas. Ellas van a la sangre y la sangre las transporta a todo su organismo, dándole vida a todos sus órganos, a todos sus sistemas orgánicos, a todas sus células, dándole vida y regenerando su salud y su juventud. Y si desea, nosotros se las podemos despachar donde usted se encuentre. Ahora, si usted quiere afiliarse, nosotros lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada, es totalmente gratis. Al afiliarlo le damos un código y con ese código puede adquirirla en muchas partes del mundo. Comuníquese con nosotros para tener el gusto de afiliarlos. Y hay unas causas del síndrome metabólico, que puede ser por elevación de los triglicéridos, por presión arterial alta, puede ser por formación de coágulos, dificultad para eliminar las grasas, falta de ejercicio, aumento de albúmina en la orina, por cambios hormonales, por envejecimiento, por obesidad, por resistencia a la insulina, por intolerancia a la glucosa, y por hipertensión arterial. Y hay unas pruebas y exámenes que deberían hacerse. Primero que todo, el examen físico por su médico. Él verá si le manda una medición de niveles de insulina de la sangre, un análisis de sangre y una medición del perímetro abdominal, entre otros. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el órgano de Hanema, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el Bademecu de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de hiridodiagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud, el de cómo exacerbar los miasmas con ognopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas, y mi yo médico, mi yo diabético, tomo uno y tomo dos. Que tratan más de 60 enfermedades graves en diabéticos. Y estando en el internet ponga Amazon.com, luego pone libros en español, después pone Hernando Coral Rosero, y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.